Buenas noches amigos, bienvenidos a la edición del sábado de Osvidio Macumbas. Se corresponde a la edición 20, elegido la película The Trip de 1968, dirigida por Roger Corman. Va dedicada a Adriana Díaz, directora de cine, que sé que le gusta Peter Fonda, le gusta esta película, como sé que le gusta Tarántula, Viaje Fantástico, que está guardada acá, que ella me la reservó, y tantas más que le gustan, de Viaje Inesperado, que ha visto en la televisión. Va dedicada a ella esta emisión. Bueno, es una película en la cual Peter Fonda, que es un publicista, hace cortos comerciales, se está separando de Susana Strasberg, y Susana Strasberg, hermosa, bueno, la pueden encontrar en Seek Out, en Gritos de Miedo, Scream of Fear, la pueden encontrar en Manitou, ya más grande en Manitou, pero una mujer hermosa, que bueno, se está separando acá de, ¿cómo se llama? Este es Peter Fonda, y Peter Fonda, bueno, anda medio ahí, bolas y manija, va a dar con Bruce Den, otro actor que recomiendo la filmografía, y psicotrónico, espectacular, y él hace una especie de Timo Teriri, que lo guía en la iniciación a las drogas, tratando de ser consciente de que el tipo anda medio mal de ánimo, y las drogas, bueno, siempre uno tiene que ver cómo anda de ánimo, es mi opinión, porque no es lo mismo tomarte, no solo las drogas, sino tomarte un vaso de vino, estando bien, que estando mal, y lo mismo pasa con cualquier sustancia psicotrópica. Hablando de psicotrópicos, aprovecho para agradecerle a Bulnavia, siempre en su estratosfera fina, por la presentación en los anteriores del viernes, con ese ser deforme, que también presentó, y bueno, después de Bruce Den no tiene mejor idea que presentarle a Dennis Hooper, que también ya se habían cruzado con Peter Fonda en Busco Mi Destino, Easy Rider, es otra película de culto, pero, bueno, le presenté a este y a este las perdiciones, cuando te presentan a esa persona, que voy a decir, ¿para qué me la presentaste? ¿para qué me la crucé? En esa época, Danny Hooper, imagínense, hay guiones de Jack Nicholson, hay mucho body painting que se usaba mucho en esa época, los B-52 se los traigo a colación, porque tienen un tema que se llamaba Strobe Light, luces estraboscópicas, se ven muchos efectos en las caras de los actuales y las actrices, bueno, la música es de Electric Club, una banda psicodélica, la bandera eléctrica, y bueno, visualmente es muy linda, hay brujas, hay enanos, me pedían músicas de, músicas, películas de enanos, ya vamos a buscar alguna, hay alguna que es el enano pecador, pero esa es media heavy, para pasarla, no creo que ni estoy en YouTube, yo la tengo acá en la colección, ya vamos a ver, pero acá aparece Ángelo Rosito, que es un gran actor, un enanito que trabajó en cientos de películas, y siempre muy bien, Ángelo Rosito también, recomendada la filmografía de Ángelo Rosito, Bruce Dern, Jack Nicholson, todos los que están acá, Danny Hooper, Susan Strassman, bueno, ábrete camino hacia otro lado, decía Jim Morrison, el futuro es incierto, y al final está siempre cerca, así que ya vamos a ir finalizando la presentación, tengo que prestar atención a eso, esto va acompañado con, yo me estoy tomando una servita de castaneda, que me dio musum, y bueno, Sherry, el barman me recomienda, le recomienda el Psychodélica Hugo, que puede ser cola de mono, o saque, no es el saque que están pensando, sino la bebida japonesa, y bueno, que coman cualquier cosa, este le agarra ataques de pánico, típico de a veces la falopa, en la pitrofonda, y bueno, este, más o menos eso, no la pasa muy bien, pero bueno, hay muchas chicas lindas, hay una rubia bárbara morri, y aparece el Van Anders de Demencia 13, y de Francis Ford Coppola, que ya la programaremos, pero bueno, sin más que decirles, suscríbanse, comenten, esto va creciendo, la gente se va sumando, se va sumando gente que presenta, amigos que están presentando sus películas de terrores, sus terrores preferidos, sus kinder trauma, ¿vieron el huevo kinder? Bueno, están los kinder trauma, que es el trauma, las películas que te traumaron de chiquito, yo ya voy a presentar las mías, así que bueno, sin más que decirles, nos veremos la próxima misión, cuando Dios y Satán quiera, y nos retiramos, me retiro ya, a mis aposentos, los dejo con el viaje.